Bueno Víctor, muchísimas gracias primero que nada por la oportunidad de platicar contigo. Tenemos información de que lanzaste un programa de becas, un programa de becas que cada año estás impulsando, que nos puedas compartir para el auditorio de Archivo Digital, esta información tan importante y sobre todo en este tiempo que ya vamos a regresar a clases presenciales aquí en nuestro estado. Quique, pues primero que nada muchas gracias por el espacio, la cobertura que nos das para saludar a toda la gran familia colimense. Y como tú decías, como cada año un servidor impulsa este programa de becas escolares para ayudar a estudiantes de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la licenciatura o la maestría. Son becas independientemente a cualquier institución gubernamental o a cualquier institución. Estas becas, pues cada año un servidor hace una vaquita, hacemos ahorros. Y de lo que ahorramos y de las gestiones también con algunos amigos empresarios que también dicen oye, yo te aporto tanto, yo te aporto tal cantidad, de ahí hemos nosotros sacado este importante programa. Y además de que bueno, haciendo conciencia, todos hemos pasado por las aulas escolares. Hoy en día que hay más oportunidad para que puedan estudiar cualquier carrera, ¿verdad? O mínimo estar, como lo contempla la educación básica, ya obligatoria hasta la preparatoria. Y que se han impulsado programas muy importantes en el tema de la educación. Considero que la educación, pues es la llave fundamental para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, si tenemos un pueblo preparado, pues en consecuencia es un pueblo que va a tomar mejores decisiones. Entonces, es a lo que le apostamos, ¿no? Y con este programa, pues sabemos también hoy que tenemos todavía estragos de la pandemia. Que muchas familias, pues se han quedado también económicamente desgastadas. Que, pues han sufrido los estragos y que tenemos una clase política que a la gente le ha dicho, oye, pues quédense en casa. Sí, pero pues también el estómago no espera. Y más cuando hay familia, cuando hay hijos, cuando hay seres queridos que sacar adelante. Cuando hay compromisos, hay obligaciones. Y pues la clase política tiene su quincena asegurada. La gente no, la gente vive al día y hay que salir con todo y pandemia a arriesgarse, pues a sacar el pan de todos los días, ¿no? Entonces, este es un programa, pues independiente, es un programa que traemos personas que, como tú me conoces, desde que tenía 14 años, pues hemos estado en la actividad altruista, en la actividad política, porque nos gusta, nos apasiona también la política. Y hemos también contendido para diferentes cargos, en este caso de... Estuvimos, pues en esta elección que pasó, pues íbamos para diputado local pluri. No se dio la oportunidad, más sin embargo, pues seguimos trabajando, ¿no? Yo creo que cuando hay ganas, cuando hay energía, cuando hay pasión y hay voluntad de hacer las cosas, sin necesitar un cargo público, pues puedes ayudar también a las personas, ¿no? Con este programa de becas nosotros empezamos en el año 2015 entregando 15 becas. Posteriormente fueron 50 becas, luego 100 y hasta llegar a la meta de 300. Tenemos hoy, este año, como gran reto, como gran meta, poder entregar 500 becas para estudiantes de todos los niveles educativos. No sé cómo le vamos a hacer, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, siempre nos manda ángeles, como son algunos empresarios que se suman con mucho gusto, para que podamos motivar a que los jóvenes y los no tan jóvenes, pues sigan estudiando. Nunca es tarde para echarle ganas al tema escolar. ¿Cómo tramitar esta beca y cuál va a ser el sistema de selección para los beneficiarios, ya que hay mucha necesidad actualmente? Sí, mira, decirte que hemos estado visitando los municipios. Hoy vamos a estar en Manzanillo a las 5 de la tarde en las canchitas del Manguito, así le llaman las canchas del Manguito, ahí donde están los sitios de taxi. invitar a la población que hay que llevar nada más una copia de cualquier documento que acredite que están estudiando. Cualquier documento, sea una credencial de estudiante, pues una boleta de calificación, la hoja de inscripción, la lista de uniformes o cualquier otro documento que acredite que están estudiando. Con eso ya nosotros los registramos. ¿Y cómo va a ser la selección? Bueno, va a ser mediante sorteo. Ahora sí que ya depende de la suerte que tenga cada estudiante, porque también hay que decirlo, nosotros no somos funcionarios públicos, nunca he ocupado yo un cargo, por eso es lo que mencionaba, y pues no tenemos también el abastecimiento, la solvencia, de hecho, ni el que es gobernador, pues le da a todos porque no alcanza el presupuesto. Entonces, sí pedimos la comprensión a la gente, a la población de que, pues bueno, se va a hacer lo que podamos nosotros cumplir, ¿verdad? Pero sí, la idea es poder beneficiar a un mayor número de estudiantes cada año, ir ampliando la tasa. Si en algún momento también un servidor llegara a ocupar un cargo de elección popular, digo, porque ya es la segunda, la tercera es la vencida, dicen por ahí. Si llegamos a llegar a tener un cargo, pues que sepa la población que puede confiar también en nosotros, que vamos a seguir apoyando con becas. Si algún día Dios quiere y el pueblo quiere, llegamos a ser diputado, presidente municipal, pues que sepan que van a estar las becas del ayuntamiento, pero también las becas de la bolsa del señor presidente municipal. Con el ánimo de esta bandera de encauzar la educación, que es el motor principal de desarrollo, y, pues comentarte también que el día de mañana estaremos en el municipio de Cuauhtémoc, el sábado vamos a estar en armería por segunda ocasión en el auditorio. Para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de llevar su documento porque estaban trabajando o por alguna cuestión o porque se enteraron ya al final, pues bueno, que sepan que vamos a estar para que nos hagan llegar los documentos. También vamos a estar en Tecomán, vamos a estar en los 10 municipios. Estuvimos en Comala, estuvimos en Islahuacán, entonces prácticamente los 10 municipios ya los hemos recorrido, estamos ahorita en la segunda vuelta, vamos a dar 15 días todavía más para que puedan entregar sus documentos, y, bueno, también a través de mi fanpage me pueden ahí contactar, Víctor Torres López, y, pues, a través de mi WhatsApp, que ya, pues es un número público, ya casi todo el mundo lo tiene, es el 312-143-1332, ahí me pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto podemos darles la atención y la información de este importante programa. ¿Ahí en tus redes sociales viene el rol de qué días vas a visitar qué municipios y qué? Sí, hemos estado publicando en ocasiones también por el tema de seguridad, no estar haciendo público tanto las agendas, pero sí, sí, por ejemplo, el de Manzanillo está publicado, que vamos a estar el día de hoy a las 5 de la tarde, y también, pues, de destacar la presencia de un empresario que se suma allá en Manzanillo para, pues, apoyar también a la gente de allá es el señor Amado Candelario Medina, que también decide, oye, pues, levanta la mano y se suma a este importante proyecto, ¿verdad? Y, pues, la idea ahora sí que, pues, con la mano de Dios poder beneficiar y cumplir esta meta de 500 estudiantes, que es un gran reto, que nos gustan los retos. Sí, perfecto. Además de este apoyo que estás brindando a la población, también estás generando asesoría jurídica en temas que son prioritarios, como es el cobro excesivo tanto del agua y de la luz. Que nos puedas comentar de este tema, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, comentarte que he tomado la decisión de poner un despacho y bendito sea Dios que desde que lo anuncié en las redes sociales hemos tenido muchísimo trabajo. La gente, yo creo que cuando hacemos las cosas bien en política, pues, te van conociendo y también te dan la confianza de que les llevemos los asuntos como abogado. Tengo mi formación de licenciado en Derecho por la Universidad de Colima y, pues, tengo una maestría en Derecho de Amparo también, es donde es mi fuerte los amparos y, pues, estamos llevando, estamos litigando asuntos de todas las materias a excepción de la materia penal. Ya en materia penal, pues, apoyamos con lo que viene siendo la demanda inicial y si se ocupa un amparo por una orden de aprehensión o cualquier índole, nada más en esa cuestión. Todo lo demás lo trabajamos, pensiones alimenticias, guarda y custodia, patria potestad, pagarés, temas mercantiles, juicios laborales, de todos. Y, pues, me he dado cuenta también que cuando estamos nosotros en las colonias, en las comunidades, en los barrios, en los municipios, pues, hay muchas quejas, mucho sentir de la población y tan es así, por ejemplo, en el caso de Manzanillo, que tienen ahí tarifas excesivas de predial y no sé de qué tanta cosa. Lo mismo en los 10 municipios que la gente dice, oye, pues, yo tengo mi casa, tengo mi refrigeradorcito, tengo mi estufa, tengo mi televisión, pero, oye, ya me llegó el recibo de la luz de quién sabe cuánto, de dónde es este cobro, ¿verdad? Y muchas ocasiones, pues, acuden a la Profeco, pero no muchas veces le resuelve, ¿verdad? Porque ahí es una sentencia administrativa, un procedimiento administrativo que se realiza. De hecho, hay tres instancias en las que se pueden llevar para combatir el tema de la Comisión Federal de Electricidad, los cobros excesivos, es esa instancia que te acabo de comentar, los juicios orales mercantiles, porque ya la Suprema Corte de Justicia ha determinado que se trata ya de materia mercantil y, pues, en última instancia los amparos, un amparo indirecto que se manda ante un juzgado de distrito y ahí con el equipo de abogados que tenemos en el despacho, pues, vamos a establecer esos mecanismos para ayudar a la gente con los cobros de agua que tienen ante las comisiones de alcantarillado y agua potable de los municipios y también con el tema de la Comisión Federal de Electricidad con sus residuos, o sea, de apoyarles prácticamente, pues, va a ser un trámite gratuito, decía yo, pues, se les puede pedir un cobro simbólico para las copias, nada más, y todo el juicio, todo el asunto se le va a llevar de manera gratuita, pues, para poder darles también una aliviana, ayudarle a la gente, hay que hacer mucha conciencia, hay gente que, pues, no tiene ahorita el recurso y, pues, la justicia cuesta, pero también nosotros que tenemos esta gran tarea de abogar, de ayudar, de ver por la gente, pues, también hay que echarle la mano para que puedan tener ellos justicia y aprovecho también aquí para mencionarlo en tu medio informativo que el 6 de marzo el periódico oficial del Estado de Colima se decretó, valga la redundancia, el decreto 432, en el que se da ahí descuentos para Siapacop, si la gente debe años anteriores o debe también este año, lo que viene siendo recargos y multas es al 100% lo que les van a descontar, Sí, se les va a condonar y creo que si por ahí tienen una deuda es el 50% de descuento para que la gente aproveche, ¿verdad? Porque no muchos se enteran de estas cuestiones valiosas y precisamente los diputados en el Congreso lo aprobaron y como vida, pues, para echarle la mano a todas estas personas que por la pandemia, por la situación financiera y económica, pues, darles un empujón para que se pongan al corriente con el tema del agua y en el caso de Isla Huacán me parece que es el decreto 433, en el caso de Isla Huacán, para que la gente pueda aprovechar y si no, bueno, pues, también aquí estamos nosotros en el despacho jurídico, sí, ahí estamos haciendo equipo también con mi socio, el licenciado Martín Ábalos Garibay, que también él tiene un currículo extenso, lleva ya más de 20 años litigando, fue director del trabajo, presidente de la Junta de Concepción de Arbitraje y otras demás, ¿verdad?, cargos de currículo. Entonces, pues, que se acerque la gente, estamos a la orden, ¿verdad?, para cualquier cosa que se les ofrezca. Te agradezco muchísimo, Víctor. ¿Algún mensaje final para todos los seguidores de Archivista? Pues, decirle a la gente que, pues, aprovechen este programa de becas, que aprovechen este programa de luz y de agua que vamos a beneficiar y vamos a combatir hasta la última instancia para que la gente pague lo justo, pague lo que es y, pues, decirles también que en Víctor Torres se encuentran un amigo, ¿verdad?, de un político cercano a la gente y que si llegamos a ocupar, pues, en algún futuro una trinchera, un cargo, pues, vamos a trabajar como se ve. Si así ahorita, como lo estamos haciendo, que no tenemos un cargo, que hemos hecho muchas cosas, también lo vamos a hacer, este, a la, a la, para la población que necesite. Por último, un dato que se me escapa, decirte que hay unas personas de Estados Unidos que a través de un servidor van a estar haciendo llegar sillas de ruedas, camas, bastones, andaderas para beneficiar a la gente. Este es un colectivo, un club que tienen en California. Se reúnen, hacen un monto y mandan un tráiler hacia México para beneficiar a la gente. Lo único que les piden, pues, es una cuota de recuperación. Si, por decir, una silla de ruedas te vale 10 mil pesos, pues, tú la puedes sacar en 300 pesos, por decir, porque se paga un impuesto en la aduana y ya ves lo que se hace del transporte del tráiler hacia Colima, pues, nada más recuperan ese, ese, ese costo y lo mandan ellos de regreso en apoyo otra vez para, cada cuatro meses se espera que estén llegando este tipo de, de apoyos. Entonces, ahí a través de mi WhatsApp me pueden contactar y, pues, muchísimas gracias por, por el espacio, Kike, y estamos a la orden. Gracias, Víctor. Un saludo. Un saludo.